¡Hola, CatCakers! Esta semana os muestro la siguiente receta de la mesa dulce para el baby shower de Sofía. Vamos a hacer unos Marshmallows Pops decorados con sprinkles de colores. Es una receta muy sencilla, pero que nos servirá para decorar una maceta y así tener un elemento que le dé un poquito de altura a nuestra mesa dulce. Para hacerlos necesitamos palitos de K-Pops, Marshmallows o malvaviscos, sprinkles de colores y chocolate. Empezamos llevando al microondas un poquito de chocolate. Cuando esté completamente derretido lo dejamos reposar para que atempere mientras preparamos los Marshmallows. Con un palito con punta pinchamos cada uno de los Marshmallows. Esto lo hago para que luego me resulte más fácil poner el palito de K-Pop. Si lo hacemos directamente con los palitos de K-Pop podemos deformar el Marshmallow y no quedará tan bonito. Ahora ponemos un poquito de chocolate en la punta del palito antes de introducirlo en el Marshmallow. Así cuando solidifique el chocolate el palito quedará perfectamente fijado. Cuando terminemos dejamos secar el chocolate a temperatura ambiente. Si hace mucho calor podéis ponerlo 20 minutos en la nevera para que solidifique mejor. Pasado este tiempo derretimos el resto del chocolate en el microondas o al baño María. Cuando tengamos el chocolate líquido y templado empezamos a cubrir la parte superior de los Marshmallows. Sacudimos un poquito para quitar el exceso de chocolate y lo metemos en el vasito con sprinkles. Seguimos haciendo el mismo procedimiento para cada uno de los Marshmallows. Es importante que pongáis los sprinkles justo después del chocolate porque como el chocolate aún no habrá solidificado se pegarán con facilidad. Os recomiendo que los dejemos secar boca arriba. Para ello lo mejor es pincharlos en un trocito de poliexpan o plumafón. Así no correrán el riesgo de que se caigan o se choquen entre ellos. Los podéis hacer con chocolate negro, con leche o blanco. Y si los queréis de colores podéis teñir el chocolate blanco con colorante liposoluble o utilizar candy melts. También podéis elegir el color de sprinkles que queráis. Yo he elegido estos tonos porque la mesa dulce está decorada en colores rosas, blancos y dorados. Una vez los tengamos listos los dejamos a temperatura ambiente hasta que solidifique el chocolate. Ahora vamos a decorar la maceta donde los vamos a presentar. Como veis ya le he hecho todos los agujeritos para pinchar los Marshmallows. Haciéndolo así los podéis distribuir más fácilmente y también será más sencillo acomodarlos en el poliexpan. Quitamos todos los palitos de madera y empezamos a rellenar nuestra maceta con los Marshmallows decorados. Así que los vamos introduciendo uno a uno en las marcas que teníamos hechas. Lo que sí os recomiendo es que empecéis por el centro y que sigáis colocándolos hacia el exterior. De lo contrario será muy complicado poner la parte central al final. También os aconsejo colocar los del centro un poquito más altos que el resto y los exteriores más bajitos y un poco inclinados hacia afuera. Así nos recordará a un buquete de flores. Cuando acabemos podemos poner virutas de papel en el interior para disimular el fondo del macetero y tapar el poliexpan perforado. Lo acomodamos bien para que no salgan las virutas por fuera. Y le damos el toque final con el diseño del Baby Shower. Como habéis visto en anteriores vídeos me encanta personalizar las recetas que van a la mesa dulce. Esta receta es súper sencilla y está muy rica. Y es otro recurso muy útil para poner en las mesas dulces. Podemos hacerlos de diferentes colores y con diferentes macetas. Así que podemos tematizarlo para cualquier evento. Podéis preparar estos dulces con 3 o 4 días de antelación. Si no hace calor y los dejáis en una habitación que no le dé el sol directo aguantarán sin problemas. La combinación de Marshmallow y chocolate está buenísima. Así que no puede faltar nunca una maceta de Marshmallows Pops en vuestras fiestas. Si te ha gustado el vídeo házmelo saber dándole al me gusta. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana con la siguiente videoreceta de la mesa dulce. ¡Hasta pronto Cupcakers!